Conocida como Lady Di, Diana se convirtió en una de las mujeres más famosas de todo el mundo, no solamente por formar parte de la familia real británica, sino también por toda su labor humanitaria y por supuesto por su incomparable belleza. Pero una de las cosas que siempre ha llamado la atención de la gente es justamente la colección de joyas que poseía esta princesa. Los conocidos aretes de diamantes con perlas de los mares del sur los utilizó la princesa Diana varias ocasiones. Estos aretes tienen incrustaciones de diamante de los cuales cuelgan dos perlas blancas gigantes, que han cambiado a lo largo de los años. Este famoso juego de aretes pasó a manos del príncipe Guillermo, quien se lo regaló entonces a su esposa la nueva princesa de Gales, Kate Middleton, en el año 2019. Incluso Kate los lució durante la ceremonia de entrega de los premios BAFTA, que son los conocidos premios Oscar británicos. Otra de las grandes joyas de Lady Di es un anillo de aguamarina. Este anillo lo utilizó ella luego de que su relación con el príncipe Carlos terminara. Lo lució durante una visita que realizó a Australia en el año 1997, y contiene una aguamarina con diamantes pequeños y oro de 24 quilates. Y este anillo pasó a manos del príncipe Harry, quien se lo entregó a su esposa Meghan Markle como regalo de bodas. Para su compromiso con el príncipe Carlos, la princesa Diana eligió de la joyería de confianza de la familia real un anillo hecho con un zafiro azul de ceilán con 14 diamantes blancos. Actualmente esa joya se encuentra entonces en la nueva princesa de Gales, Kate Middleton, quien la recibió de manos de su esposo, el príncipe William, como anillo de compromiso en el año 2010. Además, también la princesa Diana recibió del príncipe Fa de Arabia Saudita un conjunto de joyas de zafiro que incluía aretes en forma de gotas de diamantes, cuyo diseño hacía un juego particular con su anillo de compromiso, mismos que actualmente son otras de las joyas heredadas por Kate Middleton. En otra ocasión durante una visita a Canadá a mediados de la década de 1980, la princesa Diana también apareció luciendo un juego de aretes de mariposas de oro. A más de 30 años después, vimos entonces cómo la conocida duquesa de sus sets, Meghan Markle, rindió homenaje a la princesa Diana y lució los pendientes que hasta entonces conservaba el príncipe Harry. Otra de las grandes joyas que utilizó Diana fue el broche de pluma Príncipe de Gales. En el año 1981, Diana lo recibió como regalo de bodas de la reina madre, una insignia de tres plumas que representa al príncipe de Gales e incluye el lema Yo sirvo. Tras su partida física, se sabe entonces que este accesorio fue visto recientemente como un broche que utilizó la nueva reina consorte Camila. Y finalmente hay una famosa tiara llamada la Tiara Spencer, y este accesorio fue visto por millones de personas. Fue el complemento elegido para la boda con el príncipe Carlos y también se le vio en otros eventos en el agitado calendario real que ella mantuvo durante su vida. La tiara volvió a la familia Spencer y además se utilizó en más de una ocasión siempre en bodas. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.